Estancado, graduada y atrapada, 20 añero sin rumbo, 30 añero, cuarentón y sin éxito. Tienes 50, 60 años, no te valoran y te pagan poco. 70, 80, eres eliminable, prescindible. La vida debe ser algo más que esto. En una lista de personas ricas no hay nadie que sea un empleado. Todos tienen su propio negocio. Pero ¿qué clase de negocio? Con un millón puedes comprar una franquicia. Pero si tuvieras un millón, creo que ahora no estaríamos hablando. Vender es la manera de obtener ganancias desde el primer día. Compras a precio de mayorista y vendes con ganancias. Y en Internet es donde vende la gente inteligente. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cómo funciona? ¿Qué he de hacer? Como todas las grandes ideas, este negocio es sencillo. Muestras los productos, la gente los compra y tú obtienes ganancias. Lo puedes hacer en Internet y las redes sociales o repartiendo nuestros catálogos directamente a la gente. O puedes hacer ambas cosas. Tú eliges. Es tu negocio. Si empiezas ahora, tu tienda en Internet con miles de productos estará funcionando en cuestión de minutos. Puedes tomar pedidos y empezar a ganar enseguida. Gracias amiga del cole que no había visto en siglos. Y tu negocio estará respaldado por la compañía pionera de la venta directa en el Reino Unido y una poderosa empresa internacional. Almacén, personal, logística, marketing, marcas, abastecimiento y compra de productos. No has de preocuparte de nada. Y puedes comenzar por menos de lo que cuesta una noche de fiesta. ¿A qué esperas, pues? Contacta con la persona que te muestro este vídeo y empieza hoy mismo.